Bienvenidos al tercer módulo de la masterclass para periodistas sobre las funciones de la policía. Aquí veremos principios básicos sobre el uso de la fuerza y cómo ésta limita el actuar del escuadrón móvil antidisturbios, conocido como el SMAD. Por último, nos referiremos a unas reglas de oro para el manejo seguro de armas, para que lo tengan en cuenta a la hora de evaluar y reportar sobre la actividad policial de manera crítica. ¿Qué es el uso de la fuerza? La Policía Nacional está facultada, al igual que las Fuerzas Armadas, para hacer uso de la fuerza en situaciones en las que sea necesario para asegurar el orden público. La policía debe estar capacitada en el uso válido de la fuerza para evitar excesos en la práctica. Hay cuatro principios básicos sobre el uso de la fuerza. Necesidad, legalidad, proporcionalidad y prevención. La legalidad significa que se debe hacer uso de la fuerza con la finalidad de obtener un fin legítimo, que se encuentre avalado en una ley. Esto es una garantía de claridad y de previsibilidad para poder conocer con claridad en qué supuesto se puede hacer uso de la fuerza. La proporcionalidad significa que los medios y métodos empleados tienen que ser acordes a la resistencia ofrecida y el peligro existente. En otras palabras, quiere decir que debe haber una equivalencia entre el riesgo que se presenta y el mecanismo de uso de la fuerza. Necesidad, significa que la fuerza sólo debe utilizarse cuando no existe otra alternativa. Se debe acudir al uso de la fuerza sólo si no hay otros medios menos lesivos o si estos no están disponibles para proteger la vida de una persona. Prevención, significa tomar todas las precauciones necesarias para evitar el uso excesivo de la fuerza y para evitar poner en peligro o lesionar a otras personas. ¿Qué limita el uso de la fuerza y garantiza los derechos de los y las ciudadanas y periodistas? Los funcionarios tienen que utilizar medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego. La policía puede utilizar la fuerza y las armas de fuego únicamente cuando otros medios son ineficaces o no garantizan de ninguna forma el logro de la finalidad que se pretende conseguir. La policía debe garantizar el ejercicio periodístico en escenarios de manifestación. Además, las personas, sin ser periodistas, tienen derecho a registrar y documentar los hechos y procedimientos policiales. Es importante también reconocer que el ejercicio periodístico ejerce una importante labor de veeduría durante el desarrollo de manifestaciones y que la policía debe privilegiar el diálogo y la mediación en el desarrollo de las manifestaciones. Es deber de la fuerza pública garantizar la seguridad de los periodistas que cubren las manifestaciones y de proteger el derecho de buscar y recibir información sobre lo que sucede en las movilizaciones sociales. La fuerza no puede ser empleada para restringir discursos de interés público ni puede afectar la seguridad de las y los periodistas. Ahora hablemos sobre qué es el ESMAD y en qué medida se ha regulado el uso de la fuerza por parte de este escuadrón. El escuadrón móvil antidisturbios es una de las dependencias de la policía integrada por un personal entrenado y capacitado que tiene la labor de controlar disturbios, multitudes, bloqueos y acompañar desalojos con la finalidad de restablecer el ejercicio de los derechos y las libertades públicas. La intervención del ESMAD siempre debe ser utilizada como la última opción para el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, pues antes debe primar el diálogo y la mediación. El ESMAD se creó inicialmente como una medida transitoria en 1999 luego de las marchas cocaleras en el sur del país. Posteriormente, esta dependencia se convirtió en una fuerza pública permanente dentro del Estado colombiano. El ESMAD solo hace uso de armas, municiones y dispositivos menos letales. Estas son armas que están diseñadas para que, mediante un uso limitado y razonado, tengan menos riesgo de ocasionar la muerte o lesiones graves. Las armas menos letales son diferentes a las armas de fuego, pues estas se caracterizan por disparar municiones con envolturas metálicas, cartuchos de perdigones o de bala, elementos con los que no cuenta el ESMAD. El personal que conforma el ESMAD debe contar con ciertos dispositivos de intervención básicos. Dentro de estos se encuentran las máscaras antigás, el bastón policial, los guantes antitrauma, los escudos antimotín, las granadas con carga química, fumígenas y de aturdimiento, chalecos antibalas, fusil lanza, gas o trufla y cartuchos con carga química. Cuando el ESMAD utiliza cartuchos, debe hacer lanzamientos parabólicos, rasantes o rastreros para evitar que caigan directamente sobre la multitud o para que ocasionen lesiones graves o muertes. Además, es importante considerar que las armas que utiliza el ESMAD solo pueden cumplir una finalidad incapacitante y deben utilizarse como última opción, ya que se deben preferir los medios no violentos antes de acudir al uso de la fuerza. Para finalizar este módulo, vamos a repasar algunas de las reglas de oro para el manejo seguro de armas. La seguridad siempre debe ser la prioridad cuando se manipula algún tipo de arma. Estas son las reglas básicas de seguridad que se deben seguir frente a la utilización de armas de fuego. La primera es tratar siempre las armas como si estuvieran cargadas. Los usuarios o usuarias de las armas de fuego deben revisar el arma antes de portarla para verificar que está vacía. Segundo, no apuntar nunca la boca del arma hacia algo o alguien a quien no se desee disparar. Estar consciente de lo que nos rodea es un factor muy importante para la utilización de armas de fuego. Antes de entrar en contacto con un arma, es necesario estudiar el entorno. Tercero, mantener el dedo fuera del gatillo hasta no haber definido el blanco. Es importante tener disciplina y cuidado con el gatillo al momento de utilizar armas de fuego. Cuarto, identificar siempre el blanco y lo que está detrás de él. Es importante pensar en la distancia del blanco y el ángulo con el que se pretende disparar para evitar excesos en el uso de la fuerza. Conocer estas reglas para quienes hacen cubrimiento, por ejemplo de escenarios de protesta, resulta idóneo para cubrimientos críticos sobre el actuar de las fuerzas policiales. En el siguiente módulo, ahondaremos en los escenarios de tensión entre la prensa y la policía y se proporcionarán recomendaciones para mejorar la comunicación entre la policía y la prensa y para comunicar inquietudes con la institución.